Signos del Zodíaco que tendrán días complicados, foto, UNSPLASH Los signos del Zodíaco te dan a conocer cómo será tu semana del 16 al 22 de julio. Algunos signos encontrarán la certeza en su pareja, otros más enfrentarán grandes cambios. Horóscopos de la semana. Foto, UNSPLASH Venus hace un aspecto con su regente, Marte, que sigue retrogrado. Se mueve mucha energía en tu mente, en tus creencias, en tu forma de ver el mundo y en tu manera de pensar y conectar. Toda la movida se da en un momento de profundos cambios, y sabemos que los cambios comienzan con ideas, pensamientos y formas diferentes a las anteriores. Tauro Venus, su regente, sigue en Virgo expectando a Marte. Esto significa que hay energía que está lista para ponerse en movimiento. Hay que desterrar la inflexibilidad y la rigidez, la resistencia al cambio puede generar tensión y dolores de espalda, cervicales y cuello. Venus viene a traer orden y realidad a las relaciones, si solo hay promesas o ilusiones, si solo hay palabras pero no hay acción o actos en concreto, muchas parejas podrían necesitar reformularse. Lee también, Adamari López usa el mismo vestido rojo y sexy que Jennifer López, sin miedo a las críticas Géminis Mercurio, tu regente, arma aspectos con Plutón esta semana. Mucha profundidad, sensibilidad y también viejos miedos y nudos que aparecen para poderlos sanar y reciclar. Muchas veces, bajo la apariencia de que todo está bien, están escondidos mecanismos que preferimos tapar, porque duelen. El humor ayuda, la liviandad a veces también, pero la realidad es que se han agotado temas en tu vida, y hay cierres por hacer. La energía te pide que contemples y reflexiones sobre lo que ya finalizó un ciclo y te pide fuerza de voluntad para llevar a cabo cambios y tomar nuevas rutas con más conciencia. Sigue repercutiendo en vos la energía del eclipse y el novilunio en tu signo, puede incluso haber hasta síntomas físicos, desvitalización, fatiga y sensación de vacíos existenciales. Todo esto viene a marcar tiempos de cambios y renovación, y sería aconsejable que no te aísles ni te metas dentro de tu caparazón, ya que nuevas voces son necesarias para ampliar la conciencia y para evolucionar. Soltar las suposiciones, las hipótesis y viejos apegos que impiden el avance, y animarse a mirar para adentro para ver que está queriendo crecer. Leo el sol estará ingresando en tu signo el fin de semana y esto trae nuevas energías y desafíos. El eje del trabajo interno tendrá que ver con dejar atrás ciertos patrones y repeticiones de origen ancestral que siempre te dejan frustrada y con la sensación de autosabotaje. Se generan áreas fértiles para sembrar semillas, y es una oportunidad única para emprender. Recuerden que se moverá mucha energía, se está preparando el terreno para lo nuevo, para una nueva fase, nuevas relaciones, nuevas realidades. Seguramente vienen sintiendo el llamado a ubicarse en otros lugares, a moverse, virgo la luna crece en tu signo mientras Venus transita por allí también y arma aspecto con Marte y Júpiter. El foco está en ustedes, es un momento importante, los cambios no pueden negarse ni postergarse, si sienten movilización o crisis, es porque toda esta energía las invita a entregarse al fluir de lo nuevo. Son tiempos de reconexión con la propia esencia, profunda, con una mirada hacia adentro, si hay aún situaciones por soltar, debemos colaborar para que todo siga su curso. Los movimientos energéticos vienen a movilizar profundamente las estructuras existentes y a crear nuevas. Libra la luna transita por su signo mientras su regente, Venus, sigue en el analítico virgo. Surge más necesidad de orden personal, de sentir más paz e ir más lento, ya que Venus, les trae más tierra, más necesidad de estabilidad y de sanarse e ir hacia adentro. Es tiempo de reorganizarse y de dar forma a tus emprendimientos y sueños, de armar un paradigma nuevo de vida. Semana de reflexión seria y auténtica con respecto a tu situación en todas las áreas. Semana para trabajar en las amistades y renovarlas. Tiempo de encontrarse con grupos diferentes, de generar más espacios auténticos y sanos. Escorpio la luna pasa por tu signo esta semana mientras Mercurio arma un aspecto con tu regente, Plutón. Serás llamada a nuevos estudios y nuevas áreas de aprendizaje para ubicarte en nuevos lugares, en nuevos grupos y en nuevas tareas. La mente no para de cuestionar y de moverse, buscando novedades. Mercurio agiliza tu ritmo y te pide menos fijeza y más adaptabilidad y tolerancia. No trates de imponer a toda costa tu visión, acepta diferencias. Se vienen cortes y cambios de muchas índoles. Lee también, 5 cosas que vuelven locos de celos a los hombres. Sagitario Júpiter, tu regente, arma un aspecto con Venus, mientras la luna transita su signo. Mucha energía femenina para integrar. Este ingreso estará trayendo aprendizaje y capacidad de discernimiento en temáticas relacionadas con la autoestima y el amor. Sobre todo impactará en la forma en la que se relacionan con las parejas. Respirar y retornar al cuerpo desde un lugar de disfrute y goce, tal vez programar un buen masaje, florezcan de adentro hacia afuera. Conexión con los sentidos, con lo bello, con la decoración y armonía del hogar. La alegría estará presente, sobre todo cuando estén motivadas por lo creativo. Capricornio Buena semana para reconectar con afectos, y hacer un espacio en tu agenda para verlos. Lo esencial siempre es lo más importante. Dejen de lado las obligaciones por un rato para ver si están dejando espacios amorosos disponibles, para esas charlas nutricias con amigas, para la familia, y seres queridos. A veces es importante volver a sentar prioridades, y esta será una buena semana para eso mismo. ¿Qué es lo verdaderamente esencial? Lo estoy descuidando por estar preocupada por otros temas. Óptima energía para ejercicio físico y salidas al aire libre. Nuevas ideas y cambios que irán tomando forma de a poco y con profundidad. Renovación. Acuario Marte sigue en tu signo, retrógrado, pidiendo más mirada hacia el interior, para sacar a flote toda tu creatividad. Ideas novedosas, asociadas con optimizar tu balance trabajo-descanso, afloran para ser llevadas a cabo. Defíne lo urgente y lo que puede ser postergado para optimizar el tiempo. Posibilidad de aumentar ingresos si usas nuevas estrategias de intercambio. Evita la impaciencia y la ansiedad para que lo que vayas haciendo avance a buen ritmo y tenga una buena base. No hay necesidad de preocuparse, más bien de ocuparse. Son tiempos fuertes, en donde nuestra intervención es necesaria para realmente hacer que las cosas sucedan. Piscis. Buena semana para proyectos con colaboración de otros. Oportunidades de expansión laborales y vinculares. Buena proyección y disposición para promover y mostrar lo que haces y ver que puede llegar a más gente si dejas de lado la timidez y el temor a mostrar tus dones y talentos. Aprovecha más el día, organiza bien la agenda y saca provecho de la energía que estará disponible. El aporte de ideas y los intercambios serán nutritivos, en especial en lo laboral y lo creativo. Si hay algo que quiere fluir, debemos colaborar para que pueda tener una salida. Con información de, Julieta Suárez Valente es astróloga, tarotista, facilitadora de círculos de mujeres y espiritualidad femenina. Horóscopos de la semana Signos del Zodíaco Pareja Amor Los astros que te depara el destino. ¡Gracias!